¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! ¡Lo que tenemos que hacer en Superdrama para poder trabajar! ¡Qué bárbaro! ¡Aplausos para la Gaviota! ¡No te vayas Gaviota! ¡Gaviota! ¡Gaviota! ¡Reconocimiento para Superdrama! ¡Cuántos aplausos chicos, por favor! Un poco del recuerdo para todos. ¡Gracias por estar aquí para divertirnos y traemos lo mejor despertorio! ¡Gracias! ¡Pero ustedes quieren seguir bailando con Superdramas! ¡Gracias! ¡Lo dejamos con Superdramas! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!